Comentarle que tiene tres minutos para hacer uso de la voz. Adelante. Antes que nada, muy buenas tardes a ustedes, distinguidos diputados y diputadas, por permitirme estar en este espacio para expresar los motivos y la intención del por qué un servidor que quiere ocupar el cargo de comisionado del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo. Bueno, antes que nada, hablaré rapidito de quién soy yo. Soy un profesionista egresado de la Universidad de Quintana Roo, en la licenciatura de Derecho, titulado por Promedio. Tengo actualmente, esta semana precisamente, culmino la maestría en Derecho de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales por la Universidad Modelo del Estado de Yucatán. Y bueno, creo que tengo toda la experiencia, los conocimientos y las herramientas para poder desempeñar el cargo. Y esto lo digo porque incursé en esta materia del acceso a la información, la transparencia y los datos personales desde que se creó en el año 2004 el Instituto de Transparencia con su primera ley. En mayo de ese año, yo me incorporo al instituto en octubre de ese mismo año y ocupo el cargo de coordinador jurídico del instituto. De ahí, pues empezamos a adentrarnos en la materia con la primera ley, en donde todavía no existía ni siquiera la ley de protección de datos personales, sino que en una sola se condensaba todos estos derechos fundamentales que hoy tutela y le corresponde vigilar al órgano garante. Y bueno, dentro de la trayectoria en que he tenido del instituto, posteriormente sale la segunda ley de transparencia en el 2016. Y posterior a ello, ocupo el cargo de coordinador jurídico y de protección de datos personales. Aquí quiero comentar algo muy importante y que me da gusto expresárselos a ustedes. Tuve la fortuna, en mi carácter de coordinador jurídico en ese momento, de poder haber trabajado con el equipo jurídico de aquí del Congreso para la elaboración precisamente de la segunda ley de transparencia y acceso a la información pública de Quintana Roo hasta el día de hoy vigente. Estuvimos condensando los trabajos en ese momento, recuerdo muy bien el abogado con el que nos coordinamos, el licenciado Jorge Aguilar. Y nos fuimos hasta la Ciudad de México para armonizar la ley y sacarla en términos de las reformas constitucionales muy importantes en el año 2015, donde se le otorgaba y se reconocía a nivel constitucional a los órganos autónomos esta característica fundamental para que pudieran desempeñar su función de una manera independiente, autónoma, con pleno ejercicio de sus atribuciones y sin tener ninguna intervención de otros poderes, otras autoridades. A lo largo de mi trayectoria en el Instituto de Transparencia, pues he conocido todos los recursos de revisión, ahora sí, que se han interpuesto en contra de los sujetos obligados. Entonces, conocemos de la materia, hemos asesorado a todos los sujetos obligados en el territorio estatal, en su carácter sujeto obligado, en la atención de solicitud de información y los recursos de revisión. Tengo dos certificaciones también en competencia laboral por el CONOCER, el Consejo Nacional de Certificación de Competencia, en la facilitación del acceso a la información y la formación de instructores en esta materia. Y podemos seguir hablando de estos importantes temas hoy en día, que precisamente, como ya lo han mencionado varios de nuestros compañeros, son la llave para efecto de que la población y los ciudadanos puedan ejercer otros derechos, como los derechos a la salud, los derechos a la educación, a la vivienda, los derechos al trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que es importante tener a una persona para conformar el equipo del Pleno, que tenga los conocimientos y la experiencia en esa materia, y considero que sí los tengo. Y bueno, vine a expresarlo acá en el seno de esta honorable comisión, para que se valore en ese sentido. Muchísimas gracias, licenciado Mayo. Diputadas, si alguien desea hacer en este momento alguna pregunta. Adelante, diputada Linda Cobos. Muchas gracias, diputada presidenta. Muy buena tarde, licenciado Marcos Mayo. Mi pregunta es, si estuviera en sus manos el poder decidir, ¿cuáles serían las cinco acciones inmediatas que promovería en el IDAIP? Bueno, desde que trabajé en el grupo interdisciplinario para la segunda ley de transparencia, yo proponía darle dientes al instituto, esa facultad y ese poder coercitivo para sancionar. La ley no se lo otorga al Instituto de Transparencias y ahí nos quedamos mochos. Tengo que decirlo, porque si bien nos reconocen medidas de apremio, estas únicamente las podemos imponer en seguimiento al cumplimiento de nuestras resoluciones que dictamos en los recursos de revisión, cuando los sujetos obligados no las quieren atender. Entonces, ¿qué ha pasado? No hay esa coercitividad y los sujetos obligados, no todos, atrasan, violentan, vulneran el derecho de acceso a través de la falta de atención o falta de respuesta a las solicitudes de información. No es posible que en estos últimos tres años nos hayan interpuesto alrededor de aproximadamente mil setecientos recursos de revisión en el instituto y los cuales estamos sustanciando actualmente. Quiero recordar que el acceso a la información empieza, no en el Instituto de Transparencia, empieza en todos los sujetos obligados, incluyendo el propio instituto, por supuesto. Recordemos que la información no la tenemos nosotros, la información la tienen todos los entes gubernamentales del Estado, llámese Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, órganos autónomos, municipios, partidos políticos actualmente y sindicatos y toda aquella persona físico-moral a quien el Estado le dirija o le entregue recursos públicos. Entonces, si desde una primera instancia las solicitudes de información no están bien atendidas, aterrizarán con nosotros. Entonces, cuando entramos a ejercer nuestra función primordial, que es garantizar el derecho de acceso a la información, pero ya en una segunda instancia, cuando lo real debiera ser que la atención a ese acceso a la información fuera desde inicio. Una madre de familia quiere saber el apoyo de becas para meter a su hijo a estudiar. Y bueno, de aquel que le responde a la solicitud de información o no le dan la información y luego se va al recurso, cuando ya le den la información en una segunda instancia, agotando los tiempos de la ley, ya hasta se cerró la convocatoria. Entonces, tenemos que ver los tiempos también para que la información sea útil. Esa sería una de nuestras propuestas. Otra de mi propuesta para fortalecer al Instituto, como usted señalaba, sería hacer una reestructuración en cuanto a las ponencias de los comisionados para la atención de los recursos de revisión. Desafortunadamente, con esta emergencia sanitaria que nos azotó a nivel mundial, pues, como ustedes saben, toda la actividad gubernamental se paralizó y se suspendieron términos y plazos, precisamente porque si bien el derecho de acceso a la información es un derecho humano súper fundamental e importante, mucho más allá del de la vida y de la salud, ¿no? Eso creo que no queda en tela de juicio. Entonces, ahorita hay recursos de revisión que atender, tenemos que sacarlos. Entonces, necesitamos un esquema de ponencias, como también lo establece la ley general, donde se especialicen por temas cada una de las ponencias de los comisionados. Otro punto que yo abonaría para fortalecer las actividades del Instituto sería establecer vínculos más fuertes de concertación y coordinación con los sujetos obligados, darles capacitación, acercarnos más a ellos para que de entrada la información la hagan más accesible y de manera más sencilla al ciudadano. Si bien existe la transparencia por un lado y la suben a sus portales de internet y a sus sitios, la ley te dice qué información es, pero a veces el ciudadano pregunta y requiere de otra información de acuerdo a sus necesidades para atender asuntos que son de su interés. Entonces, de ahí tenemos que atacar eso. Esa coordinación es fundamental con los sujetos obligados. Inclusive se va a dar en esta coyuntura donde entran las nuevas administraciones municipales y por la experiencia que ha tenido en el instituto ha pasado que es volver a empezar de cero. ¿Por qué? Porque las autoridades municipales que llegan en los temas de transparencia y en acceso a la información pues están en ceros. Entonces, tenemos que volver a iniciar con la capacitación, señalar que es el derecho de acceso a la información, que es la transparencia, los datos personales. Entonces, también nos complica mucho que a los titulares de las unidades de transparencia cuando acaba una administración municipal o también la estatal o en algunos otros tipos de organismos mueven a los titulares de unidades de acceso a la información y eso obstruye y obstaculiza una tramitación rápida a las solicitudes de información. Otro de los puntos que yo atacaría como propuesta de ser comisionado sería establecer una métrica de transparencia local en el Estado. No puede ser posible, como les comentaba, la innumerable cantidad de recursos de revisión derivados de la falta de atención a solicitudes de información. Esto es básico. Entonces, va ligado con la propuesta anterior que yo les decía para fortalecer la cuestión de la atención de solicitudes de información. Otra estrategia también que viene en boga porque además son uno de los conceptos nuevos que tienen que atender los órganos garantes en el seno de sus atribuciones son esos conceptos nuevos de gobierno abierto y transparencia proactiva que van relacionados con darle cabida a la participación ciudadana. Que el ciudadano, que todas las personas se inmiscuyan en los asuntos públicos y puedan conocer para tener mejores decisiones y para la toma de decisiones estar mejor informados. ¿Qué se busca? Que la información no solamente esté en los portales y se les dé, sino que también sea información de utilidad. El gobierno abierto en eso se centra, en que se establezcan estrategias y acciones entre gobierno y sociedad. Donde participa el instituto y a través de la información hacemos un análisis, un diagnóstico de qué necesitas. Por ejemplo, hay comunidades en la zona rural que, bueno, si la información o la nómina de determinado organismo está en su página, en el portal, o yo la solicité, bueno, a mí no me interesa tanto o, por ejemplo, su estructura orgánica. No, a mí, ¿qué me interesa aquí en mi zona rural? Bueno, que la carretera se componga. Es una problemática salir a la ciudad para eso. Me hablas de conceptos de transparencia proactiva, me hablas de la PNT, cuando yo ni siquiera tengo los medios electrónicos para accesar a ellos. Entonces, tenemos que empezar por eso. La transparencia y el acceso a la información tiene que proveer a los ciudadanos información, pero información que les sea útil para que así se materialice la información y el derecho de acceso, por supuesto. Es cuanto, diputada, presidenta. Gracias por su participación. Gracias, diputada Cobos. ¿Algún diputado más que desea hacer uso de la voz? Pues, bueno, yo nada más decir que está muy claro que usted ha estado muchos años en el instituto. Por lo que he escuchado, estaba yo tratando de buscar algunas de las preguntas del CPC y el observatorio legislativo que nos han hecho prácticamente la dado respuesta a todas. Así que no tengo ninguna sola pregunta. Muchas gracias, diputado. Y celebro la apertura como uno de los conceptos de transparencia y acceso a la información nuevo, que es el parlamento abierto. Y precisamente lo que estamos haciendo hoy se tocó el tema anteriormente con unos participantes de todos esos conceptos novedosos y del por qué no participaban o se desanimaban en este tipo de ejercicios. Yo participé la vez anterior, ¿no? Entonces, sigo en el ánimo y apelo a todos ustedes los diputados en su buena decisión y tino en designar a la mejor propuesta que esté preparada de acuerdo a los currículos y las entrevistas que hoy gustosamente venimos y nos honra presentarles a ustedes. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias a usted. Le cedo la voz al diputado. Licenciado Mayo, yo le quisiera hacer una pregunta. Normalmente los ciudadanos cada vez que se renueva una autoridad o una institución quien tiene a su cargo la dirección de una institución, pues los ciudadanos tienen la esperanza de que algo nuevo ocurra, ¿no? Sucede cuando tenemos un nuevo presidente municipal, digamos que la gente renueva su confianza en la nueva autoridad. Hace poquito nombramos a una comisionada del instituto y en caso de que usted sea el siguiente comisionado de este instituto, me gustaría si me pudiera nombrar una sola cosa que a usted le interesaría impulsar entrando. Le hago este preámbulo porque, repito, quizá mucha gente quienes tenemos también conocimiento del tema de transparencia, pues ven en los nuevos dos comisionados o van a ver en los nuevos dos comisionados un nuevo ímpetu para abrirle las puertas a la ciudadanía sobre el tema de transparencia y acceso a la información. Pero me gustaría, usted es conocedor del tema también, por supuesto, con muchos años de experiencia aquí, si me pudieran nombrar una sola cosa, una sola cosa que a usted en lo particular le gustaría impulsar entrando en caso de que fuera nombrado el nuevo comisionado. definitivamente el acercamiento con todos los sujetos obligados e impulsar y promover la voluntad política de las entidades gubernamentales de meterle la transparencia porque en mi experiencia veo que en la trinchera de las unidades de transparencia no en todas desde que llega a una solicitud de información antes de buscar la manera y la forma de entregar la información están haciendo lo contrario buscan evitar entregarla sobre todo aquellas que en un momento dado pudieras comprometerlas entonces yo creo que si bien el instituto tiene que garantizar el derecho de acceso a la información el trabajo tiene que ser conjunto con las autoridades y actualmente también con la participación de ciudadanas por ahí yo atacaría de primera entrada ¿no? Cuando habla de las instituciones gubernamentales ¿cuál considera usted que es el nivel de gobierno o la instancia de gobierno que tiene mayor atraso en cuanto al acceso a la información? Municipios 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 hay unos que por su marginación y hay unos porque porque no quieren o también los atiborran de determinados sectores de la sociedad que se encargan de hacer solicitudes de información para utilidades diferentes a los que busca la transparencia y el acceso a la información atender necesidades de los ciudadanos sin embargo hay sectores como periodistas o determinados sectores que están encuadrados que los usan para fines distintos sin embargo nosotros no podemos prejuzgar ni preguntar qué interés tienen y el destino para cuál van a utilizar la información recordemos que el derecho al acceso a la información es un derecho universal humano y fundamental que tenemos que respetar muchas gracias muchas gracias gracias por estar aquí y desde luego por haber acudido a esta convocatoria